Hay un poeta en mi tierra Que vivía frente al bar Amaba las mariposas Las rocas, la soledad Hay un poeta en mi tierra Que vivía frente al mar Con su pupila perfecta Él nos enseñó a mirar La tela de la cebolla Del autar o el galopar Con su pupila perfecta Él nos enseñó a mirar Tenía voz de profeta Y despacio el caminar Gigantescos mascarones Vigilan su descansar Tenía voz de profeta Y despacio el caminar Música Estudiante por chillar Condor en la cordillera Del Caribe capitán Condor en la cordillera Del Caribe capitán Amaba desde los siglos Amaba desde los siglos Las manos de los obreros El vuelo de la gaviota El vino y el pan centeno Amaba desde los siglos Amaba desde los siglos El vino y el pan centeno Yo no diré que te has sido Sino que vas a volver El pueblo toma su tiempo Toma su tiempo crecer Yo no diré que este ha sido, sino que vas a volver Hay un poeta en mi tierra, que ya no descansará Hasta que su patria toda, recubre la libertad Hasta que su patria toda, recubre la libertad